Feliz al fin me siento, la paz mi alma llena, luché tanto en la vida contra el mal. Porque yo siento que mi anhelo es contemplar tu voz, donde tú estás yo quiero ver. Tú eres Rey, eres Amor, Príncipe de Paz, Dios de Abraham, Señor. Por siempre, Hijo de Dios, tú eres mi Rey y Señor. Por la ruta que yo voy, tú ya has pasado. Has dejado luz que me guía, yo espero pronto el día, cuando pueda verte, mi corona entregarte. Tú eres Rey, eres Amor, Príncipe de Paz, Dios de Abraham, Señor por siempre. Hijo de Dios, tú eres mi Rey y Señor. Tú eres Rey, eres Amor, Príncipe de Paz. Dios de Abraham, Señor por siempre. Hijo de Dios, tú eres mi Rey y Señor. Tú eres mi Rey y Señor. Amor. Amor. Amor.